Y esta tarde servidores públicos recibieron un importante reconocimiento por su destacado trabajo que han realizado en muchos años en diversas bibliotecas de la capital. Estos trabajadores dijeron que su labor es atender de forma oportuna y rápida a la población que acude a las consultas de libros en las diversas bibliotecas. Escuchemos. Crónica TN8 Claro, muy bendecida porque, o sea, se nos está reconociendo la labor que hacemos con amor para la población. Pues bueno, ordenar los documentos, descontaminar, ordenar. Y nosotros como servidores públicos estamos acá una vez más recibiendo reconocimiento y no solamente recibiendo reconocimiento, sino evaluando nuestra calidad de trabajo realizada en el año 2019. Estamos recibiendo reconocimiento de parte de la Dirección de Cultura y Patrimonio Histórico a través del licenciado Clemente Ido, donde podemos apreciar que también estamos trabajando con instituciones amigas como el Ministerio de Educación, el Círculo Literario del Adulto Mayor. Entonces estamos en una evaluación y reconocimiento del trabajo realizado en el año 2019.